Estás mirando atrás y vuelvo a ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues voy a vivir a mi bandeja Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más, y veo mi amor Todo lo conocí y recibí compensaciones Conseguir sin facilitar, no debes ser las decepciones Y blanca manzaló y me mostró mil y un rey con vos Y más, mil sueños más, y veo mi amor Que estás viendo que ahora regresí Hasta el azar y te merece ir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo dolé Seguro que viví, siempre viví A mi manera A mí también sufrí Y compartí Caminos de arreglo Caminos de arreglo De mí Y rescaté Más tu padre Tiempo salvado Amor Jamás Jamás Me arrepentí Se aman por mí Soyos mil Soyos Yo Y oé Y ser vení Fue a mi bandera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!